Esta de la crisis climática, por así decirlo. ¿Qué tema? Va, tranca, ¿no? Para empezar ahí el viernes... ¡Woo! No, igual es el tema. Claro, es el tema, pero es un tema que siento que tiene muchas aristas. Creo que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que lo encare. Según. Pero como justamente tiene muchas aristas, muchas veces es difícil, porque por supuesto que tiene un lado mucho más económico y político, concreto, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con algo más general. Y de verdad tiene que ver con cómo nos sentamos a mirar el mundo, ¿no? O sea, es la destrucción del lugar en el que habitamos. O sea, nadie se puso a pensar, o sí, pero que, bueno, vale mucho más como el dinero, ¿no? Lo que podemos sacar de eso que efectivamente conservar básicamente nuestro hábitat. Y entonces, en todo este pensamiento, hace unas semanas me encontré con varias notas que le hicieron a un líder indígena y filósofo de Brasil llamado Ailton Krenak. Después ponemos bien el nombre, si quieren, para que pueda ser buscado. Ailton Krenak. Exacto. Tiene desde los 80, ahí está, muy bien escrito, muchas gracias, la producción. Viene desde los 80, moviéndonos como en sus escritos o dando charlas y qué sé yo. Con punto de vista que para mí son bastante interesantes. Hoy en día es un señor que tiene casi 70 años, o sea, es un señor relativamente grande, pero que por supuesto sigue activo, se alfabetizó recién a los 18 años porque, bueno, él justamente nació en una comunidad de la localidad de Minas Gerais en Brasil. Y a pesar de haberse alfabetizado relativamente tarde para lo que es nuestra cultura occidental, ¿no? Estudió en instituciones occidentales, en la universidad, y se convirtió, digo, en un filósofo bastante importante, con esta doble perspectiva, digo, ha sido educado en cierto sentido en instituciones occidentales, pero con una cabeza de la cultura de su comunidad, ¿no? O sea, no occidental, digamos, que se sale un poco de la raya de lo que nosotros venimos viviendo y pensando todo el tiempo. Y creo que tiene varios puntos interesantes que plantea como para hacer un picadito de su teoría, que me parece interesante para ponernos a pensar, que yo muchas veces los traigo así nomás, pero a veces me gusta tener como nombres que respalden eso, ¿no? Porque uno dice, ok, esto verdaderamente existe, y es gente que se sentó a escribir y a pensar esto. Y autores de nuestro continente también. Claro, exacto, como de acá cerquita y de ahora, digamos, no es un tipo que se murió, ¿no? Tipo hace, no sé, 100 años. Un contemporáneo cercano. Es un contemporáneo, exacto. Y una de las cosas que más me interesa para pensar es que critica mucho las formas de división, de separación y de ruptura, ¿no? Por ejemplo, entre humanos y no humanos, o entre humanos y naturaleza. Estas cosas que a veces vengo diciendo en las columnas que uno dice, ay, obvio, es re normal pensar así, que yo separo tipo, bueno, tenemos los seres humanos y después la naturaleza, los animales, las plantitas, las tierras que yo. Y lo loco de pensar en eso es que no es natural, ¿entendés? Es una manera de ver el mundo, pero no es la única, ¿no? Pero él dice, esta manera justamente de ver el mundo, de separarlo así, ¿no? De romperlo de esta manera, básicamente constituye el ADN, ¿no? De la era moderna, del occidental y del capitalismo. O sea, es lo que le permite a este sistema desarrollarse y crecer tan ampliamente, destruyendo básicamente todo lo que toca. Ah, esa categorización con la cual convivimos, esto de separar humano-naturaleza. Exacto. Que ya lo tenemos incorporado y que parte, no solamente, bien decías vos, de, ah, es obvio que un árbol es lo mismo que una persona, sino también subjetivamente. Son cosas que están en otro orden, más allá de las calles que recorremos, la rutina que tenemos, la comida que comemos. Sí, exactamente. O sea, básicamente genera, ¿no? Una ruptura entre la relación con la tierra y con la vida. Parece una jipeada lo que estoy diciendo, pero de verdad que si nos ponemos en este lugar, te paras en otro lugar y empezás a pensar distinto y desnaturalizas justamente un montón de cosas que a veces se dan por obvias. Y en esa desnaturalización se puede llegar a encontrar otro tipo de soluciones a los problemas literalmente catastróficos que estamos teniendo en relación a lo climático. Pero bueno, con eso viene, por supuesto, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, etcétera, ¿no? Él dice que justo su comunidad tiene como otra cosmología, ¿no?, en torno a esto. Y él propone reconocer a todo lo que habita en la tierra, básicamente, como parientes nuestros, ¿no? Como un todo, como un todo homogéneo. Porque de esta manera, si lo consideramos así, no estaríamos destruyendo, ¿no?, el suelo en el que vivimos y no lo estaríamos ni estaríamos pensando en generar de eso materias primas básicamente para el consumo y para la comercialización, ¿no? Como que es básicamente lo que hacemos ahora. Es el centro de la idea del sistema, ¿no? O sea, generar esto para el comercio y para el consumo a gran escala que a su vez genera, ¿no?, un enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos. Algo que es la base del sistema en el cual vivimos. Exacto. Y formamos parte, digo, como una autocrítica también. Exacto. A lo que menciona Renato. Y a partir de esto, lo que él hace es, dice, justamente como, digo, el capitalismo y la modernidad reproducen esta manera, ¿no?, de explotación del suelo, del mundo en el que vivimos. Esto permite que hoy en día estemos siendo básicamente gobernados por las grandes corporaciones, ¿no? O sea, son empresas como ya un poco dejaron de ser gobiernos. Muchas veces los gobiernos ni siquiera son representantes de lo que pasa, ¿no? Sino que es todo lo que hay por atrás. Creo que lo he traído varias veces en otras columnas que se forma como un paraestado, ¿no? Donde ya no es, o sea, está bien, uno pone un voto en una urna, digo, este año, por ejemplo, tenemos elecciones, y dice, yo quiero que me gobierne esta persona, pero atrás de esa persona o atrás de ese equipo político, lo que verdaderamente hay son corporaciones, ¿no?, que se van enriqueciendo cada vez más con los recursos de nuestro suelo. Por ejemplo, los recursos energéticos de nuestro país están en manos, en el caso de Sur, una parte de ellos, de un capital italiano transnacional que ha sido atravesado a gobiernos. Bueno, todo lo que estuvo pasando con los cortes de luz. Es ajeno a lo que pongamos en la urna porque nadie votó un capital italiano. Claro, exacto, ¿no? De Sur y de Nori, todo ese debate que uno dice, tipo, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver, porque es la venta de nuestros recursos, ¿no?, a esas empresas, a estas corporaciones que nos terminan gobernando y nos terminan dirigiendo nuestra vida. Y uno cree que no, pero de repente, digo, hay 300.000 usuarios sin luz ni agua hace una semana, ¿no? Es tremendo, digo, como todo tiene que ver con todo. Y no solo eso, sino que este modo de vida, ¿no?, básicamente, nos termina vendiendo la idea de que podemos reproducir la vida y podemos reproducir la naturaleza. Es decir, que consumimos todo hasta el final, que es lo que está pasando ahora, y después lo reproducimos. Como no pasa nada, porque anulamos todo lo que está en nuestro camino y que, total, después lo vamos a poder volver a generar. Y que, aparte de esa administración, va en manos privadas, porque no es que es una autoadministración que ejercemos nosotros, sino, por ejemplo, no quiero ser repetitivo con el caso, ¿no?, pero Enel, el capitán italiano en el que es dueña de Desur y que es dueña de los recursos que posee Desur de vuelta, son personas anónimas, ¿a quién le reclamamos? No es una autoadministración. Exacto, exacto. Es como... Exacto, no existe, no tiene... Es como, y justamente Ailton Krenak en un momento dice, es como luchar contra fantasmas. Sí, exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Porque los gobiernos uno tiene, digo, los gobiernos democráticos, uno tiene una cara, un presidente, una presidenta, un equipo, unos ministros, acá no se le conoce la cara a esta gente, no sabemos quiénes son, eso es terrible, ¿no? Y justamente nos hacen creer que podemos ser, digo, que ellos son dueños del suelo que habitamos, que lo podemos consumir hasta el cansancio y que total después hacemos otro. Pensemos este tema con el agua dulce, ¿no?, que, digo, poco a poco se va entrando en una crisis en ese sentido y entonces Ailton Krenak dice lo mismo, es agotamos todos los recursos del agua dulce que ahora tenemos que desalinizar el agua salada que, o sea, arruina todavía más el planeta y tiene un costo, ¿no?, de millones y millones y millones de dólares donde claramente, de nuevo, se enriquecen unos pocos, se enriquecen estas corporaciones y con suerte les llegan, ¿no?, a el resto de las masas. Exactamente. Es terrible pensando así, pero es la realidad. Entonces justamente lo que él propone también es como que va un poco en contra de esta idea del utilitarismo, ¿no?, de lo útil que puede llegar a ser la vida. O sea, la vida es útil en el capitalismo en relación a... Uno tiene que tener un buen trabajo, ¿no?, que es ser exitoso porque de esa manera tenés mucho dinero, tenés un buen capital, sos alguien en esta vida y tiene que ver todo con la utilidad. Que es muy, no sé, es muy cerrado en cierto punto. Es muy, digo, si uno ve las pruebas del... A ver, volviendo como de un poquito lo que vos comentabas al principio, esta cosa de, vivimos en un sistema, somos parte de este y somos, de alguna manera, cómplices de la crítica que hace Krenak de un sentido. Bueno, sí. Parte, digo, como parte de esta sociedad. Al mismo tiempo, el utilitarismo, la concepción de este recurso, ¿para qué sirve y cómo se explota? No ha dado resultado en el sentido de mejorar la calidad de vida porque hemos caído en una administración completamente anónima de nuestros recursos naturales. Total. Yo puedo decir, necesitamos divisas para generar una reactivación económica, digo, yo creo, yo hablo conmigo, necesitamos dólares, para eso es importante que el Estado tenga un rol y entendiblemente por una limitación económica haz un modelo híbrido con una empresa que usualmente viene de Europa o de Estados Unidos. Ok, estamos hablando de un caso extremo y rompo la bola con el caso de los recursos energéticos. Pero no, es así. Es un buen, es un gran ejemplo. Y hay un desentendimiento del Estado, de nuestros representantes. Sí, 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 de lavarse las manos y decir, listo, hagan lo que quieran ustedes. Hay un desentendimiento, una falta de inversión. Bueno, pero ese desentendimiento, claro, viene de la mano de todo lo que genera este sistema, ¿no? Entonces, Ailton Krenak va en contra justamente de la vida como algo útil, ¿no? De esta idea que tenemos de cuando uno se queda en casa todo el día y dice, uh, no hice nada, nada útil, ¿no? No porté para que esta rueda siga girando, básicamente. No, sí, 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 la culpa. Claro. Y él tiene una frase muy linda en una de las notas que le hacen, que leí en Página 12, que les invito a leer, que es muy interesante. Y él dice, hay que tener coraje, en realidad, ¿no? De estar radicalmente vivos y no regateando la supervivencia. Es tremendo, porque es literalmente eso. Uno regatea por sobrevivir, ¿no? Digo, este día de no puedo dormir, me tomo una pastillita porque mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar para ir a trabajar y para ganar un sueldo mínimo que no alcanza para apagar la luz que me cortan porque depende de una... O sea, es toda una rueda gigante. Que es verdad, ¿no? O sea, suena muy lejano, pero si uno lo trae a su vida cotidiana empieza a encontrar esos puntos en común, ¿no? Y Ailton Krenak termina diciendo, justamente, son las personas útiles, ¿no? Las personas que este sistema llama útiles las que terminan destruyendo el planeta. Sí, es interesantísimo también porque si lo equiparamos y lo analizamos, mejor dicho, dentro del marco nacional, no hay una mejora en la calidad de los servicios. Entonces, todo justificativo que diga, no, pero no tenemos capacidad para administrar todo esto. Las vías navegables, tanto rompemos la bola con la hidrovía social anónima, además, las vías navegables de nuestro país están en manos privadas y los resultados son pésimos. Sí. Y... Porque no están hechos para mejorar la vida de la gente, ¿no? Exactamente. Si no, para adquirir más ganancia por parte de esas corporaciones. Y hay una desterritorialización también. Sí. No controlo lo que está en mi territorio. Y mis representantes, si querés un poquito de... No, no, estamos bien, estamos bien. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Lo que está en mi territorio, los recursos de mi territorio, no son... Obviamente que somos muchos para controlar un mismo eje de recursos, pero ni siquiera son controlados por nuestros representantes. Total, total. No, bueno, y el tema de la territorialización lo hablamos también con... Lo que estuvo pasando con Lewis y el lago escondido, ¿no? Que vos decís, pero flaco, digo, son tierras de nuestro país eso y de repente están en manos de un magnate multimillonario extranjero. Sí, 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 sí. Y sucede. Y sucede con represión, digo. Hay hasta una fuerza coercitiva propia que proteja a su Luis. Sí, sí, sí. Y se cree dueño de esas tierras, digamos, de esos lagos y nuestros recursos. Sí. Y en torno a esto justamente lo que dice Ailton Crenaca es que hay que empezar a tomar en serio las comologías de estas comunidades, ¿no? Que son justamente pararse en otro lugar. O sea, que no hacen daño. Ay, muchas gracias. Acá me traen un vasito... Gracias, Ian Soler. Un vasito automátrico. Que me han visto débil. Hay mucho debate en el chat de YouTube también que se suma y lo vamos a repasar. Sí. Tocaste una figura sensible, Balu, a tal punto que se ha emocionado, Balu Tealdo. Y no es para... Uno no sabe si emocionarse o llorar porque ve el panorama y... No, emocionarse y luchar. No, claro. Es que estos temas me ponen muy eufóricas en respecto y me generan esta tos. Pero como venía diciendo, es empezar a tomar en serio estas cosmologías que proponen otro lugar desde donde pararse. Nadie dice, bueno, ya está. Vamos a darnos vueltas con un paqueque y vamos a terminar con este sistema de un día para el otro. Sabemos que eso no es real. Ahora, quedarnos en el lugar en el que estamos sabemos que tampoco es la solución. Hay que poder ver otra cosa. Y justamente, digo, me gustaría cerrar para decir, bueno, ¿de dónde viene, no? Este líder y filósofo indígena que se hizo muy conocido, sobre todo en el año 87, 88, porque en Brasil se propuso cambiar la constitución en esos años y entonces Ailton Krenak, como líder, como representante de su comunidad, se dio un discurso ante integrantes de la Asamblea Constituyente, justamente para poder crear esta nueva constitución, y manifestó, ¿no?, como esta cosmología justamente que tiene su comunidad indígena en particular, pero muchas otras comunidades indígenas de toda Latinoamérica en general, que contradicen, ¿no?, como esta idea del capitalismo, y pidiendo también un reconocimiento como ciudadanos en tanto indígenas por parte del Estado Brasilero, ¿no? Que eso, digo, supuestamente nuestra constitución también lo tiene, lo venimos diciendo, y sin embargo no es respetado. Pero fue muy importante eso, digo, la manera que él se paró frente a ese Estado occidental, ¿no?, como indígena, para pedir, básicamente, por su reconocimiento y para expresar y manifestar la manera que tienen de ver al mundo, que es ampliamente distinta. Y una cosa muy interesante que le dicen también es que desde el mundo blanco y occidental tenemos como esta idea de decir, tipo, ¡ay, qué lindos los indios, ¿no?, como que son uno con la naturaleza, ¡ay, mire, ser una represa! ¡Ay, claro! ¡Qué cutie! Y él lo que dice es, o sea, es muy común como esta infantilización y esta reducción, ¿no?, del indio, básicamente, para catalogarlo en ese lugar, y que lo peor es que cuando no se comportan de esa manera que nosotros imaginamos, porque a fin de cuentas es un imaginario blanco occidental, ¿no?, tipo, es algo que inventamos nosotros y proyectamos sobre ellos que no tienen nada que ver, cuando no se comportan así, por ejemplo, cuando piden ser reconocidos, ¿no?, por un Estado, que es, básicamente, un derecho, ¡ah, no se enojamos! Sí, y hay mucha... ¡Ah, no, pero así no son los indios! ¡Ah, no, así no se comportan los indios! ¿Qué hace un indio vestido con un traje? ¿No?, como esa imagen que nos formamos, trucha, truchísima, de un indio, básicamente, que tenemos que empezar a derribar ya, porque ya queda vieja, porque no nos lleva a ningún lado, y porque es lo que decías vos en torno a los recursos también, en manos de otros, que ni siquiera están en nuestros estados, digo, esto no nos está llevando a un mejoramiento de la vida, o sea, está comprobadísimo hace años, o sea, hay que virar para otro lado, y eso es seguro y demostrado, ¿no? Acá esto es una opción, hay miles de otras más. Totalmente, lo que dice Ailton, lo entiendo yo, y entiendo que es un debate muy profundo, pero Ailton está en contra del progreso, por ejemplo, tenemos que desarrollar un gasoducto para que la gente de la provincia de Buenos Aires, o sea, de cualquier provincia, tenga un gas más barato de producción nacional, y en un contexto autosustentable, entiendo que hay una, incluso hay una lista del debate sobre por dónde está yendo ese gasoducto, porque pasa por comunidades locales, digo. Claro. Pero entiendo que... Bueno, digo, todas esas cosas, obvio que son, digo, son temas muy complejos, yo no sé. No, no, pero... Nadie sabe, tipo, cómo terminar de resolverlo, pero sí es que hay que avanzar hacia algún lugar, o sea, salir de donde estamos. Lo que está en las entrañas de ese gasoducto, que lo conozcamos y sepamos por lo menos el apellido de quién lo administra. Total, total. Es un representante nuestro. Total. Eso es lo importante. Total. Acá se ha activado a full el chat. Sí, veo, veo que el chat está... Me encanta. Estoy muy contenta realmente, porque yo tenía miedo que me catalogue en de hippie asquerosa. Jamás, no lo vamos a permitir, no se animarían, no se animarían. Un gran... Eso en Twitch era más picante. Un gran tema trae balu, dice Daniel Álvarez, siempre seguidora de la columna. Acá nos pone algo... Yo, Esteban, no estoy de acuerdo, voy a explicar por qué. El progresismo siempre esconde a los peores actores de la sociedad a través de las corporaciones. Nombres y apellidos, muchachos, pegarle a las corporaciones, estirar piñas al aire. El presidente, esto no es un chiste, de Entel, de Entel, también podría ser, de Enel, es Michel Cristonomo. Podemos sacar un pasaje, digo, pero pegamos el nombre y apellido. Michel Cristonomo es el responsable, si vemos el organigrama del paupérrimo servicio que hay de sur. Entiendo que no es el plan ir hasta tomar un aire Italia hasta Roma y darle una bofetada porque digamos en Cana, tienen muy buenos abogados. Decimos nombres. Vos vas a terminar muy mal si haces eso. Totalmente, estoy completamente de acuerdo, igual que pegamos nombres y demás, pero esto es el progresismo. Es el propio sistema con complejidad de gobiernos de todos los colores que han dejado hacer a de sur lo que ha querido. Me parece que partido de una base como proponía acá Ailton, también es un golazo y nos permite identificar. Es partido de un lugar, total. Es partido de un lugar. Y al mismo tiempo, Sumo, Enel es una empresa de capitales estatales. Entonces, la soberanía energética argentina depende de la nación italiana. Exactamente. Es absurdo, es absurdo. Yo no lo puedo creer. O sea... Es una porquería, estamos de acuerdo que es una porquería. Es una porquería, pero a eso me refiero. Digo, podemos... Nadie... Como... Hay que ponerse la realidad y la cotidianidad y todo eso. Uno dice, bueno, es muy difícil, eso, ir a tocarle las puertas a esta gente y decirle, che, pará de ponerte a vos primero y generar ganancias para vos, tu familia y tus nietos. ¿Podés pensar en el resto? Regularle un churrasco que me dice mamá. Claro, pero muchas veces, muchas veces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, justamente organizándose, ¿no? Poniendo en conciencia todo esto que está pasando y en todo caso, sí, votando gobiernos que molesten un poquito a esa gente. ¿No? Un poquito. Digo, también es terrible lo que está pasando con la ley de humedales. ¿Cuántas veces se trató en el Congreso a las leyes de humedales? No. ¿Cuántas? ¿Cuánto? Imagínense cuánto es el lobby, ¿no? Que se está poniendo en el Congreso para que esa ley sea encajonada. Y te pongo en un... De todos los colores, digo, como acá ya no hay tanta bandera. Totalmente. Y te corro a otro lado porque uno dice, erróneamente esto, humedales es algo, una agenda verde. La crisis habitacional de Argentina, bueno, cuando se votaba la ley de... Es una lista, es una lista. La ley de alquileres contaba Antonio Rico Bene, periodista en el Congreso, que estaban los lobistas de las inmobiliarias privadas reuniéndose del arco político con varios, no solo con... Seguramente hay un plan de gobierno que va más en contra de los inquilinos que otro, no tengo dudas, no es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo, pero lobistas de las inmobiliarias caminando por los pasillos de donde tienen que velar por los intereses de nuestros. Entonces, de vuelta, podemos decir, el lobista de tal de la inmobiliaria González que se llama, de vuelta, también, ¿qué cambio hacemos de nosotros más allá de los sustantivos propios, que también son importantes, digo, no es una... Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, creo que estas cosas ayudan un poco a pensar y eso a desnaturalizar y decir, tipo, no tienen por qué ser así, ¿no? O sea, no tienen por qué ser así o llegar a estos extremos, digo, la cantidad de veces que en las últimas semanas nos hemos despertado con olor a humo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, el año pasado, Rosario, la gente en Rosario despertaba con humo negro y no podía salir a la calle, ¿no? De lo irrespirable y que era el aire, lo que está pasando con Edesur y Edenor en, digo, en el AMBA, como es realmente terrible, digo, y no es necesario llegar a esos extremos y está bueno, como siento, traer un poco, si bien es filosofía lo que propone Ailton Krenak, sí, es un lugar distinto desde donde pensar, desde donde mirar lo que está pasando e intentar decir, bueno, a ver, con esto, si no es la única manera en la que tenemos de habitar el mundo, de pensarlo, bueno, ¿cuáles son las otras que hay, no? ¿Qué podemos hacer con esas otras maneras de pensar el mundo? Absolutamente, gran columna, intenso de bus. Ay, sí, qué intensa. Pero bien, bien. Que me quedé sin aire en el medio y me tuvieron que traer un paso con agua. Cuando lo pusiste a Yulwis en la parrilla me convenciste y cerró de poner un aplauso. Oli, ¿qué tal? Dice Laura Goldfried. Laura Goldfried, que es columnista. Ayer nos habíamos cruzado con el señor Juan Pablo Pérez, con Franco, de Ya Fue, la queremos un montonazo. Balu, felicitaciones, gran columna. Has tenido un tema que realmente siento que lo vamos a abordar muchas veces lateralmente. Sí, pero tiene muchos, muchos, yo no me quedo contenta con tratarlo solo hoy, te digo, ¿eh? No, no, no es que no se puede. Lo quiero traer muchas veces. Y coordinaremos también, me pongo a disposición para entrevistas y demás que podemos coordinar. Por supuesto, es un golazo. Balu, ¿te quedás para el cierre? ¿Estamos por un cierre? Yes, Queen.